Muy buenas a todos amigos, que tal como están, sean bienvenidos a un nuevo tutorial cracks En esta ocasión estoy muy contento de que estemos reunidos nuevamente porque te voy a mostrar un verdadero software brutal Para poder hacer muchísimas cosas con diferentes videos O sea no vas a necesitar descargarte un programa así super completo para poder cambiar el formato de videos O incluso para poder editar videos muy rápidamente, o sea si quieres unir varios clips Vamos a ver de que se trata porque también tiene una herramienta por ahí oculta O sea prácticamente es un todo en uno Quiero que veas esta herramienta porque vas a poder descargar videos de determinada plataforma Así es que vamos a ver de que se trata amigos, vamos a darle a este tutorial Recuerden que todo lo que veamos en este tutorial estará en la descripción de este video así es que vamos a ver Vamos a ver primero amigos lo que es esta sección que es la de convertir videos de cualquier formato sin perder la calidad Y déjame decirte que ahora mismo puedes ir a la descripción del video y tienes hasta el 6 de agosto 2021 Para poder obtener esta licencia totalmente gratis de nuestros amigos de Videoproc Lo único que tienes que hacer es dirigirte a la descripción Le das en este botón de giveaway y vas a obtener lo que es la licencia sin costo alguno Gratis para todos los usuarios que estén viendo este video hasta el 6 de agosto A lo mejor tú tienes un video ahí este no sé 4K y lo quieres a lo mejor y reducir el peso Porque los videos de 4K pesan muchísimo Lo puedes hacer y le puedes cambiar el formato para lo que tú quieras para verlo en un iPad Entonces para esto aquí tenemos el programa es muy muy fácil de utilizar Videoproc Es muy intuitivo lo único que tenemos que hacer es darle aquí en video Amigos aquí en video lo único que tenemos que hacer si nosotros queremos por ejemplo traer algún video Vamos a darle aquí en más Seleccionamos el video en este caso yo tengo por aquí uno de unas montañas en formato 4K Y si ustedes se dan cuenta este archivo es un video muy pequeñito Le puedes dar aquí incluso puedes cortar el video Le das aquí en la parte que tú quieras cortar Por ejemplo a lo mejor nada más me interesa la mitad del video O una sección aquí pequeñita Simplemente vamos arrastrando los tiradores Por ejemplo le damos aquí en cortar amigos Una vez que tú le das aquí en cortar dices bueno pues a lo mejor también me interesa nada más un cachito del final Entonces yo aquí empiezo a marcar los tiradores Lo doy aquí agregar estos dos clips el clip 1 y clip 2 Le vas a dar aquí donde dice listo y te vas a ir a esta sección donde dice correr Bueno antes de correr le tienes que decir en qué formato los quieres fundir O sea ya tenemos nada más esos dos clips y son los que vamos a poder renderizar como un nuevo video O sea para eso te sirve la opción de cortar los videos También le puedes meter efectos o sea a lo mejor ya estos cortes Aquí si le damos en cortar nuevamente Le puedes dar aquí igual en efectos le puedes poner un efecto que tú quieras O sea hay algunos que ya están prediseñados Es muy rápido Igual le puedes dar subtítulos esos clips o lo que tú quieras O sea la verdad es que este pequeño editor es muy sencillo Simplemente cortas los clips Renderizas y vámonos Vale puedes agregarle subtítulos vámonos Puedes agregar un efecto de video y vámonos O sea la verdad es que es para lo rápido O sea para simplemente cambiarle el formato de videos Para poder unir varios videos en uno solo También es posible Le vamos a dar aquí en listo Y bueno una vez que tú ya lo tengas Simplemente aquí vamos a darle el formato de salida Que es muy rápido Le seleccionamos Hay múltiples formatos que tú como tú puedes observar O sea para diferentes dispositivos Que son los dispositivos de Apple Y aquí bueno vienen todos los dispositivos que tú puedes ver Por ejemplo vamos a darle para iPhone Y te trae todas las versiones que tú Y simplemente la agregas ¿Vale? Por ejemplo a mí a lo mejor y yo siempre subo videos para YouTube Pues aquí viene el formato para YouTube Que es el MP4 Le damos en listo Que es este de aquí Una vez que ya lo tenemos ahí Simplemente le damos en run Aquí viene antes a donde Simplemente recuerda si vas a unir varios clips Mantén presionado este que dice unir Esto también te sirve por si quieres agregar otro video A lo mejor y quiero agregar ¿Sabes qué? Quiero agregar este video de aquí De natural Y bueno simplemente ya voy a tener estos dos clips ¿No? Entonces simplemente le doy en unir Y ya de esta forma pues uniría estos dos videos ¿Vale? Entonces simplemente le das en run Y te va a mandar a lo que es una carpeta En este caso esta es la de salida Le puedes cambiar la dirección de esta carpeta Y simplemente le damos en run En este caso pues como vemos Unimos dos clips O seleccionamos dos clips de ese video Y los está uniendo ¿Vale? El programa es muy rápido Y bueno lo más importante de este programa Es que utiliza una aceleración GPU de nivel 3 Es decir que va a correr con la máxima velocidad Utilizando los recursos de tu procesador Para hacer el renderizado con la máxima calidad Ahí tú puedes cambiar el formato de algún video Sin perder la calidad Simplemente le llevas al máximo lo que es la calidad Vamos a ver como se hace Aquí está el video que nosotros acabamos de hacer Está en muy buena calidad Porque es calidad 4K No le bajó la calidad en lo absoluto Simplemente ahora ya el video pues dura menos De los que son los 13 segundos ¿No? El video dura 9 Que son los clips que tomamos Para poder hacer este ejemplo La verdad es que viene bastante bien Simplemente para poder Cambiarle la calidad Igual Vamos a poder también descargar Lo que son algunos videos De la plataforma En la que estás viendo este video Y también de algunas otras Lo único que tenemos que hacer Es darle aquí en descargador Lo que tienes que hacer es traer tu link Pegarlo y vas a poder descargar Esta información Esto lo vas a poder hacer En múltiples plataformas En todo internet ¿Vale? Y bueno puedes añadir el video Puedes igual añadir música Y también bajarla a tu computadora Y una de las herramientas Más importantes O de las que más me agradan a mi Espero que también para ustedes Es la parte de la grabadora Es muy sencillo utilizar la grabadora Le vamos a dar aquí Clic en la grabación Y trae lo que son Básicamente Grabar la pantalla Grabar la webcam O grabar la pantalla Con la webcam En este caso Pues yo voy a seleccionar Simplemente quiero ¿Sabes qué? Quiero la pantalla Y como ves se habilita Para que podamos empezar a grabar Aquí puedes seleccionar ¿Qué es lo que quieres grabar? A lo mejor nada más quiero grabar No sé Esta sección de aquí Le voy a dar aquí Ok ¿Vale? Entonces nada más va a grabar Esta sección O también le puedo decir Que grabe la pantalla completa Y validamos Y aquí va a grabar Lo que es la pantalla Toda completa Aquí vamos a seleccionar Si queremos grabar Lo que son las bocinas De nuestra computadora O el audio de la computadora Y aquí vamos a seleccionar El micrófono Con el cual nosotros Queremos grabar Simplemente le damos un clic Y vamos a seleccionar Cuál es el micrófono ideal ¿Vale? Como pueden observar Pues bueno Ahí está funcionando Lo que es el micro Y también podemos grabar Lo que es la webcam Pero si tú tienes Un fondo Chroma Key O sea un fondo Con pantalla verde Pues puedes Quitarle ese fondo Con estas opciones O sea tú Activas la cámara Obviamente tu fondo Puede ser verde Puede ser azul Ahí puedes cambiar el color ¿Vale? Y te va a quitar Lo que es ese fondo Y viene bastante genial Para poder combinarlo Por ahí con unos gameplays ¿No? Y al final simplemente Le das aquí en grabar Y empieza a hacer la grabación Con esos metacomandos Nosotros podemos parar Pausar la grabación Y pues transformarla ¿Vale? Entonces Una vez que hayas grabado No sé todo lo que tú quieras Por ejemplo Aquí vamos a Equipo No sé Estamos haciendo una prueba Y simplemente Nos volvemos a dirigir aquí Le damos en Stop Y ya con eso Ya hemos hecho Una grabación de pantalla En nuestro escritorio Aquí puedes ver Donde está la grabación El formato de grabación Es en MP4 Pero no te preocupes Recuerda que tienes Este convertidor Para poder transformarlo En el formato Que tú quieras Para poder reproducirlo Donde tú quieras ¿Vale? Entonces Lo único que tienes que hacer Es darle click ahí Para poder verlo Y también lo puedes cortar Con el mismo cortador De este programa Y bueno Pues subirlo a la plataforma De YouTube Donde tú quieras Empezar a ganar Mucho dinero Con YouTube Creo que viene bastante bien Este programa Porque tiene Todo lo que necesitas Para poner El kit de inicio Para YouTube Y bueno Pues si tú ya tienes Ahí tu grabación ¿Sabes qué? Pues yo la quiero tener En un disco Y verla No sé En un DVD O transformarlo En formato ISO No sé Como tú quieras También Tiene esa opción Que está aquí En DVD O sea También puedes transformarlo En formato ISO Y montarla En un DVD Recuerda que te estaré dejando Toda la información Aquí abajo En la descripción del video Para que puedas obtener Este programa Y todos los links Si tú quieres una licencia Para tener este programa Recuerda que simplemente Le vas a dar aquí Donde dice Video Proc Giveaway Y como ves Es todo lo que tienes que hacer Le vas a dar aquí Donde dice Descargar Y aquí Ya viene una licencia Pero bueno Eso va a depender Del tiempo En el que tú le des click Y el tiempo Por donde encuentre O sea Puede estar cambiando Esa licencia Cuando hagas la instalación Hasta el final Te va a decir Que agregues un correo electrónico En este caso Tu correo Y simplemente Vas a pegar esa licencia Y ya vas a tener Lo que es A este programa En modo ilimitado Así es que Corre ahora mismo Para que puedas disfrutar De esta licencia Y puedas obtener Tu programa Y bueno amigos Espero que les haya gustado Recuerda que les voy a dejar Todo en la descripción del video Y te dejo videos Por aquí Por aquí Por aquí Y recuerda Que puedes ir Para ya Ahora mismo Obtener ese giveaway La verdad es que viene Bastante bien Sobre todo Me parece que Las últimas dos funciones De descargar estos videos De cualquier plataforma Viene bastante bien Y también El de grabar la pantalla Bueno pues No se diga más Nos vemos en la próxima amigos Bye bye